Buenas tardes, mi nombre es Nora Elizabeth Gutiérrez Lagos, tengo 17 años y soy nacida en Enciso, Santander. Para mí un joven santandereano es la oportunidad que nos da la vida de estar en este bello departamento disfrutando de nuestros paisajes y costumbres y que nosotros como jóvenes tenemos la responsabilidad de no dejar acabar estos bellos paisajes que nos da nuestro departamento. Esta es la categoría de canto con la canción Puño de Diamantes Adaptación de Carolina Rosa. Espero que estés contento, feliz, resulta que después de amarnos como locos simplemente dices que ha llegado el fin. Me duele tu adiós, ella te ofreció un casillo de oro y yo solo mis sueños y un pequeño apartamento parado. Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo, que nadie besó la pequeña cicratriz que adorna tu espalda y pídele a Dios que si te llevo al punto de arañar el cielo, te apague la voz para que no le grites mi maldito nombre. Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido sobornen tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo y que sus detalles se vuelvan cadena de tus emociones, para que no sufras el dolor que causan las desilusiones. Te prometo que nuestro romance morirá en silencio, yo a ver cómo le hago para sanar el vicio de sentir tus labios. Rodar por mi piel, besando cada espacio de mi anatomía, brindándole vida. Qué triste aceptarlo, hoy pierdo al dueño de mis fantasías. Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo, que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda y pídele a Dios que si te llevo al punto de arañar el cielo, que baje la voz para que no le grites mi maldito nombre. Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido sobornen tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo y que sus detalles se vuelvan cadena de tus emociones, para que no sufras el dolor que causan las desilusiones. Te prometo que nuestro romance morirá en silencio, yo a ver cómo le hago para sanar el vicio de sentir tus labios. Rodar por mi piel, besando cada espacio de mi anatomía, brindándole vida. Qué triste aceptarlo, hoy pierdo al dueño de mis fantasías.